Una persona sin vida y una más herida fue el saldo de un ataque a balazos en la colonia Linda Vista, hechos suscitados la noche del pasado jueves 30 de mayo. Los hechos se registraron a las 19.40 horas cuando se escucharon las detonaciones de arma de fuego en la calle Rosa, justo en una tienda que ahí se ubica, por lo que varias llamadas entraron al sistema de emergencias 911 para solicitar la presencia de policía municipal y una ambulancia, pues se decía de dos personas heridas. Minutos después llegaron elementos de la policía municipal y la ambulancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes de inmediato ingresaron al lugar y atendieron a dos personas, una de ellas aún con vida, que fue llevado a recibir atención médica. Asimismo, un segundo hombre, del cual ya nada se pudo hacer, pues murió de manera inmediata. De manera extraoficial, se sabe que los dos hombres eran clientes y cuando fueron atacados se refugiaron en dicho lugar, cuando los hombres armados los venían siguiendo. La zona se encontró bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional para evitar que se contaminaran los indicios, esto mientras acudían los elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Una vez que llegaron los elementos de la agencia, de la Fiscalía General del Estado y peritos, comenzaron con las indagatorias pertinentes dentro de la zona afectada, encontrando casquillos percutidos, los cuales fueron señalados, fotografiados y levantados para anexarse a la carpeta de investigación correspondiente, a la cual se le dará seguimiento para dar con los responsables de este hecho. Al finalizar, arribaron elementos del Servicio Médico Forense, quienes se encargan de levantar a la víctima y trasladarla a Guanajuato Capital para realizarle la necropsia de ley, y será ahí donde también se dé su identidad. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las indagatorias. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.